Si usted necesita esa mano poderosa solamente que está, que ahí en su lugar le diga Dios ayúdame, y este canto dice sentí tu mano Ahora siento Señor yo tu presencia, un claro sol brilla en mi vida hoy Los subarrones y tormentas que ha pasado, sentí tu mano y alegre ahora voy Sentí tu mano Señor, sentí tu mano, sentí tu mano Señor que me tocó Se fueron penas, tristezas y dolores Y al instante mi situación cambió Aleluya Si tu hermano estás necesitado Necesitado Y tal parece que no puedes continuar Sigue adelante Pues Cristo va a tu lado Señor, alza tus ojos, Él te quiere ayudar Sentí tu mano Señor, sentí tu mano Sentí tu mano Señor, que me tocó Se fueron penas, tristezas y dolores Y al instante mi situación cambió Música 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 Poderoso Dios Música Música